Muy bien, ahora vamos a ver cómo es que los mismos productores chinos, artesanales, los maestros realmente del té blanco, cómo ellos aconsejan aprovechar bien, por un lado, los nutrientes que nos da el té blanco y, por otro lado, el buen sabor, aroma y cuerpo del té. Y vamos a poder experimentarlo en casa. Yo les animo a que hagan estos experimentos con sus té blancos en casa y se van a dar cuenta de la diferencia entre uno y el otro usando 70-75 grados, que es lo que se suele aconsejar en internet, en inglés o en castellano, que es totalmente contrario a lo que los asiáticos que producen los té blancos aconsejan. Dijimos en el video anterior, los nutrientes que hay en el té blanco, los antioxidantes, los minerales, las vitaminas, hay una extracción muy pobre usando 70-75 grados. Uno puede hacer una comparación en jarra, en chahai o tapombe de vidrio y puede ver la poca cantidad de pelusa donde está la concentración de los polifenoles que sale usando 75 grados y la mucha cantidad de nube de pelusa que sale de la infusión cuando uno usa agua recién hervida o hace una cocción del té, que es muy importante. Acá tengo Shoumen, Shoumen es una cosecha, esto es del condado de Jianghu, de la provincia de Fujian, en China, uno de los dos condados originales donde hay producción artesanal de muy alta calidad de té blanco. Acá tengo un Gaiwan, que es una tetera típica china, y vamos a hacer dos tipos de infusión de té blanco. Por lo general, para la cocción del té, lo que recomiendan los mismos productores es usar té blanco prensado y añejado para la infusión sobre llamas, sobre mechero, directamente hirviendo el té dentro del agua por varios minutos. Así que acá voy a hacer, más o menos tengo entre 4 y 5 gramos en un Gaiwan, tengo agua recién hervida, no tengas miedo de hervir el agua, vamos a solucionar el tema de la pérdida de oxígeno, haciendo un efecto pecera. Eso también enfría un poquito la infusión, pero como ven por el vapor bien caliente. El concepto de la infusión Kung Fu, que es este estilo de infusión, con bastante cantidad de hoja de té y agua muy caliente y una tetera muy pequeña, es que el ratio, la proporción de hoja a cantidad de agua es muy diferente a lo que es en el occidente. La infusión no necesita, no hace falta más de 20 segundos, 15-20 segundos, porque como ven tengo bastante cantidad de hoja, el doble de lo que se suele usar dentro de la infusión. Lo paso rápidamente, ¿cuál es la clave de usar una tetera muy pequeña? Me da la opción, me da la capacidad de pasar y vaciar la tetera, pasar el licor de té muy rápido de la tetera a otro recipiente, liberando la hoja de la infusión. Entonces, acá saco la tapa para liberar el vapor, acá me queda la hoja semi-infusionada, ya comenzó a infusionarse, pero la verdad que esta hoja da para aprovechar en muchas más infusiones cortitas en este estilo, estilo Kung Fu. Como ven, acá me queda un licor dorado, ¿sí? Desde acá se ve bastante pelusa, a pesar de que esto es un shome que tiene pocos brotes, el agua bien caliente sirve para desprender esa pelusa para que ingrese al cuerpo humano y sea de provecho los polifenoles que presenta. Entonces, esta cantidad de hoja más o menos me puede rendir entre 5 y 10 infusiones más, es decir, infusiones cortitas con agua muy caliente. Ahora, ¿por qué corta? Si yo dejo que esto se siga infusionando por 1, 2, 3, 5 minutos, lo que va a hacer es que se va a poner muy, muy intenso y le puede agarrar un leve amargor, puede causar una leve astringencia en boca. Así, haciendo una infusión muy rápida, controlo yo la intensidad que yo quiero. Si me gusta un poco más fuerte, lo puedo dejar unos segundos más, si me gusta un poquito más livianito, un poco más suave, lo puedo infusionar más rápido de lo que hice. Todo está en el control de la persona que está infusionando. Por este lado, tenemos un kyuso, una tetera estilo japonesa de cerámica apta para fuego. Es importante que sea siempre apto para cocinar, para la cocción, como dicen en chino. Sobre el fuego, lo voy a poner sobre el mechero acá. Este es otro estilo de infusión. Si bien se utiliza mucho el estilo de infusión kung fu, en casa lo pueden hacer tranquilamente, usando la tetera, no tiene que ser de vidrio, ni tampoco tiene que ser china, pero la tetera más pequeña que encuentren, usando un poco más de cantidad de hoja, sin miedo de desperdiciar, porque vamos a, con 100 grados, poder sacarle mucho más té a la hoja que con una sola infusión o dos infusiones a 75 grados. Ya al usar mayor temperatura de agua, nos va a rendir mucha más cantidad de té con muchos más nutrientes y aroma, cuerpo y sabor, que utilizando el estilo occidental. Por eso nosotros acá creemos que el estilo kung fu es la mejor manera de aprovechar no solo los nutrientes, sino de disfrutar un té, y que rinda la hoja, que rinda todo el sabor y aroma que tiene. Acá tengo el mismo té, shou mei, acá tengo un disco, esto es un disco prensado que tiene 3 años de post-fermentación, de añejamiento. Por lo general, cuando los chinos hacen una cocción de té, de tetera, directamente hirviendo el té dentro del agua, utilizan un disco prensado y añejado de por lo menos un par de años. ¿Qué es lo que produce el añejamiento en el té? Porque hace que profundice el sabor, que se haga más dulce, que se haga más acaramelado, va a hacer que el té quede también más puro, más aromático, va a tener más sabor. La post-fermentación va a tener un efecto muy importante sobre el sabor y el aroma del té, y también los nutrientes que tiene. Es muy importante también resaltar que el hecho de que el té blanco es tan apto para añejar, y para prensar, y para la guarda, digamos, para la post-fermentación, nos confirma que el té blanco no es lo mismo que el té verde. No es un té con 0% oxidación, sino que por sus días de procesado, natural, al sol y a la sombra, sin falta un té blanco bien procesado, siempre va a tener oxidación. Nunca va a ser 0% como lo que es un té verde. Y eso es importante porque eso también, si fueran té verdes, sería mucho más sensible a la temperatura. En este caso, no. Podemos tranquilamente usar altas temperaturas para infusionar el té blanco, sin que se ponga amargo y sin que se ponga astringente, sin que nos dé sensación de astringencia. Más o menos 10 gramos, esta tetera tiene alrededor de 300 mililitros de agua, un poco más, 3 veces más de lo que tiene el té blanco, así que voy a hacer una proporción mayor y yo voy a permitir que se hierva el agua y que se haga una cocción del té. Las hebras del té van a estar dentro del agua en el punto de ebosición, hirviendo, durante más o menos entre 4 y 5 minutos. Muy bien, acá ya tengo hace varios minutos que se hirvió directamente el té. Acá dentro tengo la hebra suelta. Es otro estilo de hacerle una infusión, una cocción al té, que por lo general se utiliza con los tés blancos prensados y anejados. Pero también se puede usar para cualquier de los tés blancos en su forma de hebras sueltas. Es exactamente el mismo concepto, lo que sí va a ser una extracción total con una sola infusión de la hebra. La hebra va a rendir todos los nutrientes, todo el aroma, todo el sabor. Así que va a ser un té mucho más intenso. Lo que sí, como ya hablamos, el té blanco muy, muy difícilmente se pone ni amargo ni tampoco va a causar astringencia en la boca. Si hay una leve astringencia, va a ser lo que los chinos llaman huaikan, que es dulce y no molesta. No es una astringencia molesta. Así que acá vamos a apagar el mechino. Tenemos acá nuestra cocción de té blanco. Shomé añejado de tres años. Y vamos a poder observar que hay mucha más intensidad de color. Eso primero se debe al añejamiento en disco del té blanco. También se debe a hervir las hebras de té dentro del licor durante varios minutos. No sé si ven acá. Este tiene cierta cantidad de pelusa, pero acá a este lado, la verdad que hay una extracción total, no solo de los nutrientes, sino de la pelusa que hay en la hoja. Se ve casi totalmente nublado una gran cantidad de pelusa que salió en esta infusión. Así que podemos suponer que este va a tener mayor cuerpo, también va a tener mayor cantidad de nutrientes. Vamos a probar. Esto es el Shomé suelto, infusionado a 100 grados. Se hace muchísimo más aromático el té. Así que si vos disfrutás de un té por su aroma, en principio, lo mejor es agitar los componentes volátiles, aromáticos, con la mayor temperatura de agua que aguante esa hebra. En el caso de los blancos, agua recién hervida va fantástico. La hoja no se pone amarga y no se pone astringente. Muy bien. 100 grados, aproximadamente 20-30 segundos de infusión. Súper dulce. Todavía tiene ese aroma, ese sabor ligero, leve, delicado del té blanco, pero tiene un sabor bastante contundente y muy buen cuerpo. Eso sí, si yo usara 75 grados de agua, por más que este es un té de muy buena calidad que nosotros compramos directamente allá en origen, en China, sería aún más suave y más ligero. Así que el té blanco tiene la fama de ser un té suave, aguado o muy delicado cuando no debería ser así necesariamente. Puede ser un té bien aromático y con mucho cuerpo. Y acá vamos con el té que hicimos con la cocción. Te digo que es mucho más aromático, salen muchas más notas florales, herbáceas, tiene un aroma a miel pura prácticamente. Se ve que al hervirse dentro del agua durante varios minutos extrae totalmente todos los aromas que presentan los brotes tanto como las hojas y los tallos de este yo me he pensado. Otra vez, cero amargor, no tiene ni siquiera un dejo de amargor como tendría quizás un té verde con este tipo de cocción, pero sí tiene muy buen cuerpo, sí, está un tuoso licor, una muy, muy leve astringencia y retrogusto a dulce muy agradable en boca. Yo les animo a que lo prueben en casa porque la verdad que para conseguir estos tés tan lindos y con tanta dedicación desde el productor artesanal, todo el trabajo que lleva hay que aprovecharlos, hay que aprovechar por un lado los nutrientes haciendo una mayor extracción, quizás al estilo Kung Fu que es muy interesante, muy divertido y tiene su carga cultural también o si no, podemos probar con lo que es una cocción directamente más o menos 10 gramos a 300 mililitros de agua en estado de ebullición de airbore durante entre 4 y 5 minutos la verdad que muy rico y pasó la prueba entonces estamos rompiendo mitos acá en Pechente y Palas cualquier cosa nos escriben por las redes y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.